Aquí vamos, F1, no tengo idea cuáles son los bloques, que yo sepa es 4, 5, 5, 5, 5, vamos. Bueno, pues eso iba a pasar, en el 5 están los bloques, en el 4 está el hacha, creo que en el 3 está lo que es el arco. Bueno, aquí lo hice mal porque perdí vida y no sé cuánto tengo, creo que 3, ok. Ok, vamos a agarrar lo que es el cubo de agua, está en el slot número 2. Uy, 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 no, no sirve, ok, no importa, lo volvemos a intentar. Oh, que aquí no sé, no me puedo defender bien, en serio, estos tipos hacen una muralla y... Bueno, no salió como quería ir, pero... Ok, vamos despacio porque ahí nos van a disparar, no nos dispararon, genial. Oh, mira, aquí hay un puente, nos beneficia. Y de este lado. Sí, de este lado hay bastantes, pero bueno. No, no me salió. No importa. Ok. Aquí deberían colocar escaleras, pero bueno. Creo que me voy del lado izquierdo. No, no me salió, estoy jodidísimo. Ahí vamos. Ya no hay agua. Me tienen jodido con el agua. Por Dios, hermano, está delante tuyo y no lo matas, en serio. Ok. Ahí vamos, despacio. No, despacio, rápido. Tenemos que ir rápido por ahí. Mira. Aquí hay. Bueno, pues sería mala idea. Me voy. Me voy porque no sé cuánta vida tengo, eh. Creo que máximo puedo aguantar tres golpes y ya retirarme. Vamos con la espada. Ahí está Carlos. Bueno, tira uno. Es horrible. No puedo creer. No puedo, ni siquiera puedo, puedo matarles. No sé cuánta vida tengo. No sé cuánta vida tengo. No puedo dejar que se vayan esos chicos de ahí. Ahí está. Está muerto. Ahí va uno, dos. Hermano. Lo mataron. Lo aniquilaron. Y viene otro. No sé cuánta vida tengo, eh. Me quitaron cuatro corazones. Ok. Vamos a aniquilar a ese. Bueno, lo mataron. Este tipo. Bueno, colocaron las lanas. ¿Quién ganó? Ah, el equipo azul. Después vamos a seguir intentando. A ver si logramos con el F1 hacer algo. Claro, como si eso fuera a suceder. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!